¿Cuántos pies lineales de zócalo se requieren para una habitación de 14 pies por 18 pies, con dos puertas, lo que permite 3 pies por puerta? Además, si el zócalo viene en secciones de 12 pies, ¿cuántas secciones de 12 pies necesitas? El zócalo es de madera que se muestra entre la base de la pared y el piso, por lo que para encontrar la cantidad de pies lineales necesarios, primero encontraremos el perímetro de la habitación, que será la distancia alrededor del exterior. Lo resaltaré aquí en naranja. Esto sería demasiados pies lineales. Porque no necesitamos zócalo en las aberturas de las puertas, que nos dicen que tienen un metro de ancho. Entonces encontraré el perímetro, y luego restaré 3 para esta puerta y luego restaré 3 para esta puerta. Entonces, el número de pies lineales necesarios, que llamaremos L, sería igual al primero, el perímetro, para tener dos longitudes de 14 pies. Entonces dos veces 14, más dos longitudes a 18 pies. Así que dos veces 18, nuevamente, este sería el perímetro de toda la habitación, pero tendré que restar los dos anchos de las puertas, para que tengamos menos dos veces 3. Entonces, dos por 14 es 28. Entonces, dos por 14 es 28. Dos por 18 es 36, dos por 3 es 6, tenemos menos 6, entonces esto sería 58, lo que significa que necesitas 58 pies lineales de zócalo. Así que aquí está la primera parte de nuestra pregunta. Y ahora, para la segunda parte, si el zócalo viene en secciones de 12 pies, queremos saber cuántas secciones de 12 pies necesita. Entonces, si necesita 58 pies lineales, y sólo se venden en secciones de 12 pies, queremos saber cuántas secciones de 12 pies hay en 58 pies. Lo cual es un problema de división. Tomaremos 58 pies y dividiremos por 12 pies. Bueno, 4 veces 12 es 48, y 5 veces 12 es 60, que es demasiado. Así que comencemos con 4. Nuevamente, 4 veces 12 es 48, y restamos, nuestro resto es 10. Este resto de 10 significa que necesitamos 4 secciones de 12 pies y luego 10 pies más. Pero no podemos simplemente comprar 10 pies más, tenemos que comprar otra sección, por lo que en realidad necesitamos 5 secciones de 12 pies. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.